Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso completo de Magento creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, el video número 4, ya habíamos visto como crear y visualizar lo que era la parte del cliente, ahora vamos a concentrarnos aquí a configurar lo que es la tienda como tal, desde el panel administrativo Magento nos permite crear distintas subtiendas dentro del mismo panel administrativo y dentro de un mismo dominio, ¿si? Vamos a comenzar aquí yendo a sistema y luego nos vamos a gestionar tiendas Hacemos clic allí Ok, ya aparece ahora lo que es el nombre del sitio web, nombre de la tienda y nombre de la vista de tienda ¿Ve? Entonces, si te puedes dar cuenta, aquí podemos gestionar tiendas Tenemos tres botoncitos, crear un sitio web, es decir, nombre del sitio web aquí crear una tienda y crear una vista de tienda Entonces, vamos a ir trabajando con cada uno de estos ítems Vamos entonces a darle clic al botoncito aquí de crear un sitio web Bien, me sale entonces nuevo sitio web, información del sitio web, nombre Vamos a colocarle aquí, tienda de www.javiermartinez.net Y aquí donde me dice código, ve que el campo es obligatorio Al mostrarte el asterisco en rojo Vamos a colocarle aquí en código, javiercursos Y aquí arriba vamos a cambiarle mejor para colocarle Cursos www.javiermartinez.net Bien, entonces lo que tenemos que hacer es guardar el sitio web Hacemos clic acá para que lo actualice Muy bien, si Bernardo, entonces aquí me da el mensaje El website ha sido guardado, ha sido almacenado Y aquí lo vemos, ¿verdad? Editar el sitio web, cursos www.javiermartinez.net Entonces, vamos ahora a crear una tienda que pertenezca a cursos www.javiermartinez.net Clic en crear una tienda Si te puedes dar cuenta, aquí tienes un drop down Donde te sale el main website ¿Sí? O puedes escoger a cursos www.javiermartinez.net Que es el que vamos a utilizar Entonces, me dice nombre Ahora sí voy a colocar Tienda Javier Martínez O www.javiermartinez.net Selecciona una categoría La categoría por defecto Y le damos guardar la tienda Perfecto, si Bernardo Entonces aquí te puedes dar cuenta Que te dice que la tienda ha sido guardada Ha sido almacenada Aquí tengo entonces el nombre de la tienda Me dice acá En el tooltip Editar la tienda Ahora vamos al nombre de la vista de la tienda Clic en crear una vista de tienda Allí lo tenemos Tenemos tienda Tienda Javier Martínez.net www.javiermartinez.net El nombre va a ser Vista Vista Tienda Tienda www.javiermartinez.net Vamos a colocarlo así Con las primeras letras de mayúsculas En donde me dice código Voy a colocar Vista Javier Cursos Así pegadito Este es un código Hay que ponerlo pegadito Y todo en minúsculas En el estado Habilitado Y ordenar pedido Lo dejo en blanco Bueno, guardo la vista de la tienda Perfecto Cibernaut Aquí dice La tienda La vista de la tienda Ha sido almacenada Aquí tengo Vista tienda Editar La vista de la tienda Vista tienda www.javiermartinez.net Aquí tenemos Un mensajito Que tenemos que corregir Clic en el Index Management Para Reconstruir los índices Y luego regresamos Acá Ok Recuerda que estamos en Sistema Gestionar tiendas Entonces aquí hay algunos Que necesitan ser Reindexados Los seleccionamos A todos Y le damos Reindex data Enviar Si Me dice Que un total De nueve Índices Han sido Reindexados Entonces ya no va a salir Ese mensajito Allí Me voy a gestionar Tiendas Y aquí tengo la tienda ¿Si? Donde estaba antes Bien Cibernauta Para entonces Crear Seguimientos A nuestra tienda Que hemos creado Tenemos Que irnos aquí Al panel de administración Nuevamente Allí lo tenemos ¿Ven? Nota Que aquí donde dice Choose Store View Escoja La vista De la tienda Aquí me dice Todas las vistas De tienda Pero yo tengo que escoger Aquí Vista de tienda De www.javiermartinez.net ¿Si? Entonces Me sale El panel de administración Pero De la tienda Lógicamente No tengo pedidos No tengo nada de eso En las últimas 24 horas Aquí vas a ver El ciclo de ventas El promedio de importe De pedidos Aquí vas a ver Unas cantidades Estadísticas Importantísimas Para tu tienda Virtual ¿Si? Ahora ¿Cómo hacemos Para Seguir creando Nuestra tienda? Tienes que Antes de pasar A crear Los productos Tienes que Analizar Si es necesario Crear Categorías De productos ¿Ok? Categorías De productos Es decir En nuestro caso Si voy a crear Una tienda Virtual Para cursos Yo tengo Cuatro tipos De cursos Que son Cursos de PHP O tecnología PHP Cursos De Delphi Cursos De .NET Y cursos De Java ¿Si? Entonces Esas serían Mis cuatro Categorías Ya luego Podría crear Crearme una Categoría Varios O una Categoría También Gratuitos Donde Podría Incluir Unos videos Gratuitos Y Unos Cursos Varios Que no Caigan En ninguna De estas Cuatro Categorías Así te Recomiendo Que hagas Para cualquier Tipo de Tienda Que vayas A Realizar ¿Ok? Entonces ¿Cómo podemos Crear Nuestras Categorías? Nos vamos A catálogo Y nos vamos A gestionar Las categorías Le damos Click Allí Muy bien Cibernaut Entonces Aquí te puedes Dar cuenta Que tenemos La Nueva Categoría ¿Ok? Para crear Nuevas categorías Pero antes Tengo que Escoger La Vista De la Tienda Entonces Me voy A vista Tienda www Javier Martínez Y Él me dice Confirme Que quiere Cambiar De sitio Todos Los datos Pasados O Todos Los datos No Deseados Se Perderán Vamos A darle Aceptar Esperamos Y Él me va A crear Un Default Categoría ¿Si? Entonces Ve lo que Vamos a hacer Aquí con Este Default Categoría Él Automáticamente Me lo Coloque Como ID Número Dos Bueno Vamos A quitar Aquí El Ganchito El De Usar Valor Por Defecto Y Colocamos Categoría Principal Categoría Principal Ya Después Después Lo Demás Serán Subcategorías Entonces Todo esto Lo podemos Dejar En Blanco Si Está Activo Vamos A colocarle Que Si Podemos Colocarle Una Imagen Toobnail Una Imagen Pequeñita Que Identifique La Categoría A La Categoría Principal Si Vas A Tener Más De Unas Categorías Y Dentro De De Ellas Subcategorías Yo Voy a Necesitar Una Sola Valga La Redundancia El Título De La Página Esto Es Importante Las Palabras Meta Y Las Palabras Clave Meta Y Las Palabras Y La Meta Descripción Esto Más Que Todo Para Organizar A Nivel De SEO A Nivel De Buscadores Si Entonces Esto Lo Vamos A Utilizar En Lo Que Son Las Categorías Como Tal Las Subcategorías Quiero Ahora Que Este Nombre Se Me Cambie De Default Categoría Por Categoría Principal Para Yo Me Voy A Guardar La Categoría Aquí Arriba Si Guardar La Categoría Por Favor Espere Y Allí La Tengo Categoría Principal Ya Después Ahora Si Puedo Comenzar A Trabajar Con Las Subcategorías Aquí Te Dice La Categoría Ha Sido Almacenada Entonces Ahora Si Podemos Comenzar A Crear Nuestro Nuestras Subcategorías Que Van A Ser Cursos PHP O PHP Como Tal Delphi Punto Net Y Java Podemos Colocarle Otra Que Diga Varios Y Otro Que Diga Gratuitos O Gratis Videos Gratis Si Entonces Esas Subcategorías Y Sus Configuraciones Para Verlo En Lo Que Es El Front End Del Usuario La Página Del Usuario La Vamos A Comenzar A Crear A Partir Del Video Número 6 Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En El Próximo Video Hasta Entonces Tampai Tampai